En el barrio de Chavarrieta se llevó a cabo la festividad del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo. Como cada año, este barrio organiza la fiesta patronal donde se llevó a cabo la misa de acción de gracias de tres ministros, así como la tradicional procesión en donde se exhibe una réplica del Cristo de la Preciosa Sangre, ya que la imagen original consta del año 1800, traída desde España. Y no podía faltar las danzas tradicionales, el palo encebado y el castillo de luces. Bueno, hoy en la tarde, por la mañana, nos visitaron las danzas. A mediodía, a las 12, la misa solemne con varios sacerdotes de tres ministros. Por la tarde, las danzas se van bailando. A las 5 de la tarde salimos en una peregrinación para dar la vuelta con la imagen de Cristo. Posteriormente, el baile de aquí en el atrio de las danzas. Posteriormente, a las 10 de la noche se quemará el bonito castillo. Eso es nuestro programa que tenemos para hoy. Bueno, la gente que nos visita, principalmente de fuera, del Distrito Federal, nos visitan del pueblo de San Mateo, del pueblo de San Pablo y de Chavarretita. Y muchos otros vecinos que nos visitan año tras año, ya por tradición, nos visitan. Es una alegría, es una vergadería, que estamos conviviendo todos aquí en esta fiesta de la preciosa sangre, vuelvo a repetir. Y estamos muy contentos, muy felices de participar. Dios nos da esta oportunidad de servir y estamos haciéndolo con mucha alegría, con mucho gusto. Bueno, es una imagen que data ya desde 1800, fue traída de España. Es una reliquia porque es un arte, es una imagen de arte, verdaderamente. Y pues es muy venerada, es muy milagrosa esta nuestra imagen que tenemos aquí en esta parroquia de Chavarretta. Debido al tiempo que ya lleva, se hizo una réplica para precisamente sacarle las procesiones porque se va deteriorando y la cuidamos como lo que es una reliquia. Los cristianos manifiestan su fe porque ahora más que nunca que vivimos una violencia, este ambiente difícil que estamos viviendo, es muy satisfactorio, muy bonito que la gente venga a manifestar su fe hacia el Señor, hacia Jesucristo. Creo que tenemos la oportunidad pues de manifestar nuestra fe que tanto falta nos hace y dar ese testimonio de amor a Dios y de amor al prójimo. Porque la gente se desvive por atender a los peregrinos, se organizan para darles de comer, les dan hospedaje, les dan bebida, en fin, es una alegría que tenemos aquí en esta festividad. En esta tradición de la festividad del barrio de Chavarretta llegan visitantes de diferentes lugares como lo es el Distrito Federal, San Mateo, San Pablo y Chavarretta, así como habitantes de Taxco y sus comunidades.